Música 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 En esa temática El hermoso Música 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 Mira aquel nariz de boca Que cuerpo aquella cinturita Y la cancha de la corota Aunque Él pueda mal dormir en las orejitas en las orejitas como no te puedo hablar por eso me ando ya no me hagas andar pelado 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 Que subiese a Tomas Sancho a preguntarle a su piso Que cogeran la campana con que se tocaba a olvidar Que olvidarla no he podido Oh, 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 oh Aquí se acaban cantando el sol de la regla y con la cantadora Aunque fuera más bonita Aunque fuera más bonita aunque fuera más bonita No hay niña, la vida La vida no sabe nada Comienza siempre